Dice, los representantes de un partido político creen que la proporción de sus votantes será, aquí viene la clave, al menos del 35%. Si ellos suponen que la media va a ser mayor o igual, o la proporción va a ser mayor o igual que 0.35. ¿Será o no será? Para confirmarlo eligen una muestra al azar de 1.200 votantes. Así que n vale 1.200. Y obtienen que 336 de ellos son partidarios votables. O sea que la proporción que sale en la realidad son 336 de 1.200. Son 0.28. ¿Cómo? Se están equivocando, ¿no? Se están equivocando, pero bastante. Pero bastante, bastante. Pues dicen que le va a votar 35% a la gente y hacen una muestra y le va a hacer 0.28. De tal manera, hay un grado de error que pueden considerar. Dice, mediante un contraste de hipótesis con H0, que la proporción sea mayor o igual que 0.35. Y a un nivel de significación de 0.01, eso es alfa, 0.01, que es lo mismo que si te dijeran, que el porcentaje es 99%. ¿Puedo estar seguro en 99% que me van a votar un 35%? Yo te digo yo que no. Pero bueno, se hace un intervalo. Y aquí el intervalo no es como antes, la bilateral, que está centrada en la media. Antes cogíamos, hacíamos un intervalo y decíamos, vamos a ver. Si está entre esto y esto, me vale. Y si no, no. Entonces aquí dejamos alfa partido 2 y aquí alfa partido 2. Ahora tenemos que coger. Es unilateral. Se coge. El alfa para acá. Es decir, que esto sería alfa y esto sería 1 menos alfa. O sea, que esté seguro al 99%. El 99% tiene que quedar aquí dentro. Entonces de la media, que es 0.35, me coge un intervalo un poquito más para acá para estar seguro. Pero a lo menos si me sale 0.34, pues digo, mira, 0.35 lo que pasa es que con las elecciones que he cogido me sale un poquito menos. Entonces aquí el intervalo es, desde, o el intervalo válido es, desde la proporción menos z alfa. Ya no es z de alfa partido 2 porque es por la izquierda. De, como era, raíz de p por 1 menos p partido n. Hasta más infinito. Si entra ahí, lo acepto. Y si no, no lo acepto. Entonces aquí me daría. La proporción que es 0.35 menos z alfa, que aquí alfa es 0.01. Tendría que buscar en la tabla 1 menos alfa, que sería 0.99. Y busco en la tabla 0.99 y me da, más o menos, 2.33. Más o menos. Por la raíz cuadrada de 0.35. Por 0.65 partido 1.200. Esto sería, vamos a ver, 0.35 por 0.65 partido 1.200 raíz por 2.33, 0.35. 0.35 menos eso, me da 0.3179. Y ahora digo, vamos a ver, ese es el intervalo de aceptación. Como la proporción real, la real, la que yo he hecho, la hace la encuesta. Si me hubiera dado 0.31, bien, pero es que no me da ni eso. Es 0.28, que está fuera del intervalo, no puedo aceptar que me van a votar el 35% de la gente. Es que ni de broma, vamos. No flipes. Entonces yo sé que más de 0.35 no van a votar, van a votar menos, casi seguro.